Buenos días para todas las personas que nos acompañan, reciban la más cordial bienvenida al evento Acciones para el Bienestar de Oaxaca, inauguración del Camino Rural Santa Ana en el municipio de Santa Ana, Oaxaca. En estos momentos se llevará a cabo la explicación de Mamparas a cargo del ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señor Presidente, muy buenos días. En el contexto de la gira que se ha dado en estos últimos días e inaugurar 33 caminos que fueron el compromiso de usted de terminarlos este año, nos encontramos ahora en el Camino a Santa Ana. Este camino está ubicado en la región de la Sierra Sur y pertenece al distrito de Miahuatlán. Tiene una longitud de seis y medio kilómetros que fue desarrollado en dos etapas. El año pasado se hicieron dos kilómetros solamente y este año cuatro y medio kilómetros. Aquí es importante destacar que, por supuesto, a partir de que se inició ya la emergencia sanitaria, las comunidades se retrajeron un poco en términos de su actividad. Sin embargo, me comentaba el señor Rufino Franco, quien fue el comité, digo, electo, el presidente del Comité ProCamino, que cuidaron toda la sana distancia con todas las recomendaciones de las dependencias de salud para continuar trabajando. Y es así que si el año pasado se pudieron hacer dos kilómetros, este año se hicieron cuatro y medio kilómetros. También se destacan las obras de drenaje en este camino, todo lo que es cunetas y bordillos, y tuvo una inversión en números gruesos de 28 millones de pesos. La verdad es que los trabajos de ellos y la solidaridad que ellos han mostrado y el empuje que ellos han mostrado para el desarrollo y construcción de estos caminos ha sido verdaderamente increíble. En esta otra lámina, lo que mostramos es los que estamos terminando. Aquí ya no aparece Santana, se ubica por aquí. Aquí está Santana y un poco más adelante, por aquí, está Río Hondo, que es donde vamos a ir al segundo camino. Pero estos son los que se están terminando en este año, consecuentemente serán los 33 caminos comprometidos dentro de los 192 y demás comunidades que nos faltarían por atender. Insisto en destacar la participación muy entusiasta, muy tenaz, tanto de hombres y mujeres aquí del municipio de Santana en la construcción de este camino, señor presidente. En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Presidium, realizarán el corte del listón inaugural del Camino Rural de Santana. No dan ganas de cortar. Gracias. 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 El día de hoy, en el municipio de Santana, Miahuatlán, Oaxaca, se siente verdaderamente honrado con la presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador. El municipio de Santana Santana se conforma con personas trabajadoras, en su mayoría campesinos, que cada día con respeto velan por el cuidado de nuestra madre tierra. Durante mucho tiempo se ha tenido el deseo de mejorar la calidad de vida de nuestro municipio a través de distintas obras que impactan y pueden sacar a nuestro pueblo adelante. El día de hoy nos sentimos orgullosos y muy contentos con la pavimentación de la carretera que usted, de buena voluntad, como presidente, nos apoyó. La construcción de este camino no sólo se trató de un trabajo más, sino antes bien se trató de fortalecer nuestros valores, como lo son la unidad, la ayuda mutua y el trabajo en equipo, así también del fortalecimiento y rescate de actividades que caracterizan nuestras comunidades. Al ser una obra de gran impacto, cabe mencionar que la pavimentación de la carretera benefició a distintas comunidades, principalmente Santa Ana, Santa Catarina, Coatlán y San Bernardo, Citla, al fortalecer la unión entre estas y generar una fuente de trabajo para mujeres y hombres de nuestros pueblos, quienes gracias a la iniciativa del señor presidente, en la que promovió la participación del pueblo. Llevar un sustento a sus familias, de igual forma, la pavimentación de esta carretera permitirá impulsar el comercio, traslado de enfermos, ante cualquier emergencia, sobre todo camino seguro. Con este camino, en su momento, nos permitirá conectarnos con la super carretera Puerto Escondido. Hoy por hoy, quiero extender mis grandes agradecimientos al Comité Pro Camino, que atendió la confianza depositada por la Asamblea. Se desempeñó de forma honesta, en nombre de la comunidad de Santa Ana, le agradecemos al Presidente de la República, por todo el apoyo que nos brindó, por haber depositado la confianza y tomarnos en cuenta en los momentos memorables como este. Recibo un cordial saludo de este subservidor y todos los habitantes del municipio de Santa Ana, Oaxaca. Les deseamos éxito en todos los proyectos que están por venir a través de su gobierno y reconocemos el liderazgo que se ha presentado, atendiendo siempre el bienestar de la sociedad mexicana. Gracias. Es como se ha dicho admirable lo realizado por la gente de Santa Ana, por sus mujeres, los hombres, las familias que construyeron este camino. El gobierno es su obra, el gobierno sólo aportó el presupuesto que es dinero del pueblo. El gobierno es sencillamente, simplemente, administrador del dinero del pueblo. Su función es, entre otras, distribuir con justicia ese dinero, el presupuesto público. Y es una gran satisfacción ver cómo se aplicó bien el recurso que se destinó en la construcción de este camino. Este camino es un ejemplo para empresas constructoras y para gobiernos, para técnicos, funcionarios públicos. Este camino tiene seis kilómetros y medio y costó 27 millones de pesos, o mejor dicho, se invirtieron 27 millones de pesos. A razón de cuatro millones, quinientos mil por kilómetro. Ahí le dejo de tarea a los técnicos, a los ingenieros, que hagan la cuenta y que vean la calidad del camino. También con buen material de concreto, con cunetas, con obras de drenaje, bien hecho. También es admirable el que se haga esta obra y que el presupuesto quede en las mismas comunidades. Porque aquí se da el trabajo y se beneficia a la región, se reactiva el comercio, se reactiva la economía. Tiene esta obra un efecto multiplicador. Es muy importante destacar que esto es posible por la organización social y comunitaria de los pueblos de Oaxaca. No, desgraciadamente es fácil de aplicar esto mismo en otros municipios del país. Porque no hay la organización comunitario, no existen los gobiernos de usos y costumbres, no existe el tequio, la ayuda mutua, lo que hay en Oaxaca, que han conservado por siglos. Esto es algo excepcional, es como una gran isla en el país y en el mundo. Es algo único y me pongo a analizar y lo he investigado por qué se conservó en Oaxaca esta organización comunitaria que había en todo México, en todo Mesoamérica antes de la llegada de los españoles y fue desapareciendo y solo quedó aquí en Oaxaca o se conserva más en este estado. Porque desde luego que hay una gran diversidad y riqueza cultural prehispánica en Chiapas y en Veracruz y en Tabasco y en la península de Yucatán y en Guerrero y en Morelos, en todo México. Pero ¿cómo es que solo en Oaxaca hay esta organización social comunitaria? ¿Por qué fue aquí que se conservó casi igual a como era en la época prehispánica? Y la única explicación que he encontrado es que aquí en Oaxaca no se fraccionó la tierra, no se privatizó la tierra. En Oaxaca la mayor parte del territorio es tierra comunal. Esto no sucede en otros estados. En Chiapas la mitad es pequeña propiedad y la otra mitad son tierras ejidales. En Veracruz lo mismo, en Guerrero. Pero aquí en Oaxaca el 85% del territorio es comunal. El 10% es ejidal y el 5% es pequeña propiedad. Eso creo yo que fue determinante para mantener esta organización social comunitaria. No se privatizó la tierra y que conste de aquí son originarios dos presidentes que llevaron a cabo reformas agrarias profundas. El presidente Juárez, el mejor presidente de México, cuando lleva a cabo la nacionalización de los bienes del clero, determina que había que fraccionar las tierras que tenía el clero y ponerlas al mercado para que se convirtieran en propiedad privada. Porque en ese entonces el clero tenía grandes extensiones de tierra, grandes latifundios. Pero en esa misma reforma del presidente Juárez se establece que las corporaciones, es decir, las comunidades indígenas, tenían también que fraccionar sus tierras. Y con todo el respeto y el amor al presidente Juárez, aquí en Oaxaca no se obedeció ese mandato. Al final el presidente Juárez aceptó y reconoció los usos y costumbres y la tierra siguió siendo comunal. Luego, con el presidente Porfirio Díaz, estuvo aún más complicado el asunto. Porque el presidente presidente por qué el presidente presidente Porfirio Díaz determinó que las tierras no escrituradas eran tierras nacionales o baldías y dio concesiones a empresas deslindadoras para que hicieran levantamientos topográficos de grandes extensiones que se consideraban terrenos baldíos. Se le entregaba una cuarta parte en pago a la empresa deslindadora y el resto pasaba a ser tierra nacional para que el gobierno vendiera esas tierras. Así, se formaron grandes latifundios. Desde luego, se despojó a las comunidades indígenas. Esto fue lo que sucedió en la región de los pueblos yaquis, con los pueblos mayas, con los pueblos indígenas de la Huasteca. Esto fue acompañado de la fiebre que despertó la explotación del petróleo. grandes extensiones acaparadas en unas cuantas manos. Pues con todo, aquí no pudo el presidente Porfirio Díaz en su tierra. Aquí no hubo esa reforma. Aquí se siguieron manteniendo las tierras como propiedad comunal. Esto pues es muy interesante. Desde luego, intervinieron otros factores. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Santana, mandar desde aquí un agradecimiento a todas las autoridades de las comunidades, no sólo a los presidentes municipales de usos y costumbres, a los regidores, a los integrantes, los consejos municipales, también a las autoridades delegacionales, las autoridades de cada comunidad, de los pueblos, todos los que dan servicio de manera especial, un reconocimiento a los integrantes de los comités que se encargan de la construcción de los caminos, porque la Asamblea los elige para hacer el trabajo. y como aquí lo dijo el presidente municipal de Santana, los integrantes del comité encargado de construir el camino en Santana, manejaron el presupuesto con honestidad. Y eso merece un aplauso, un gran reconocimiento. Vamos a seguir apoyando. Es el camino, pero también son otros programas de bienestar. Ya ustedes lo saben.